...me va a guiarte en este rostro camino Yo sé que te hayas alegre y ahora te encuentras listo Tu hiciste dejar el mundo por servir a Jesucristo No te apartes del camino que ahora tú has encontrado Tú sigues con el hielo, pues Cristo la te ha salvado Y te da la vida eterna y siempre estará a tu lado ¡Seguro que sí! ¡Aleluya! Ahora que estás gozoso, porque Cristo va a tu lado Prepárate bien hermano, donde eres lugar Al diablo recuerdan el mentiroso, pero Dios no ha derrotado No te apartes del camino que ahora tú has encontrado Tú sigues con el hielo, pues Cristo la te ha salvado Y te da la vida eterna y siempre estará a tu lado ¡Aleluya! ¡Aleluya!